¿Tú que decidiste regalarme un minuto de tu tiempo? Gracias, de verdad, muchas gracias. Deseo de todo corazón que te esté yendo increíble en esta vida, que todos tus sueños y proyectos se te estén realizando a la perfección. Si no es así, pues echarle más ganas. No queda más a veces que darle duro al trabajo, que meterle el doble de esfuerzo a las cosas que queremos, porque las cosas, las cosas no caen del cielo. Entonces, no nos queda más que darle para adelante. No permitas que nada ni nadie perturbe tus ganas de seguir, ni tu estado de ánimo. No permitas que nada influya, ni la guerra, ni la pandemia, ni la religión, ni el trabajo, ni los amigos, ni los vecinos. Nada. Levanta esa cara. Dale para adelante. Las cosas no caen del cielo y tenemos que buscar nosotros la manera de conseguirlas. Ánimo. A veces las cosas no son fáciles y todo necesitamos de alguien que nos dé una mano, un abrazo. Pero a veces es cuando menos lo tenemos. Pero aquí, aquí te dejo un abrazo, te dejo una amistad y te dejo mi mano. Ánimo. No permitas que nada ni nadie pisoteen tus ganas de querer salir adelante.